EBT, XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las 7 en punto de la mañana. Esto es Tele Reportaje, edición 19.521. ¡Vive el Edén! Será el lema de la Expo Tabasco 2012. Se realizará del 26 de abril al 13 de mayo y llevará como tema Mundo Maya, anunció la Secretaría de Turismo. La prefería arrancará el sábado 14 de abril con la presentación de las embajadoras a los medios y la imposición de bandas será el 19 de abril. Durante la feria no se permitirá que en el Parque Tabasco los candidatos hagan proselitismo ni los comerciantes podrán realizar esa actividad a favor de algún partido o aspirante. reiteró Sectur. De cierta se declaró la licitación estatal para la operación del estacionamiento del Parque Tabasco durante la feria. En próximos días se emitirá una convocatoria pública nacional para su concesión. El Centro SST Tabasco informó que mañana cerrará la carretera Coatzacoalcos-Villarmosa a la altura de la colza Rancheria Lázaro Cárdenas, segunda sección. El titular del Poder Judicial, Rodolfo Campos, evitó opinar sobre la advertencia de la Comisión de Hacienda de que no hay recursos para implementar los juicios orales. Una visita a la entidad para la firma de un convenio con el gobierno del estado y un recorrido por viveros de la planta de aceite de palma realizó ayer el titular de la Zagarpa, Francisco Mayorga, zona 7,2. En el evento, el gobernador aprovechó para solicitarle recursos para que sean destinados a las plantaciones de palma de coco. Aún no se ha reprogramado la visita del presidente Calderón luego de su cancelación de última hora, confirmó el gobierno estatal. Una felicitación dijo enviar a Andrés Granier a Jesús Salí luego que resultó electo candidato del PRI al gobierno, aunque evitó abundar en el tema, reiteró que le di con licencia, es su amigo. Una contienda de altura y sin descalificaciones dijo esperar Humberto Mayanz luego que se definió a los tres aspirantes que buscarán la gubernatura del estado. Ninguna afectación dijo esperar el precandidato del PAN al gobierno, Gerardo Priego, por las intercampañas. Sostuvo que en este lapso seguirá con sus reuniones. Y no se fueron, pese a los dichos de algunos funcionarios de que renunciarían para participar en el proceso electoral, el gobernador aseguró que estos no abandonaron sus cargos. Andrés Granier sostuvo que las únicas renuncias aprobadas fueron las de José Escayola, Beatriz Luque, Jorge Bates y Jesús Taracena. Este último por razones personales y no políticas. Adán López Hernández será quien encabeza las fórmulas al Senado por los partidos de izquierda. Ayer se definió, tras los resultados de las encuestas, el segundo puesto lo tendrán que dirimir este fin de semana en el Consejo Nacional entre Óscar Cantón y Fernando Mayanz. El abanderado del Partido Verde al Senado, Humberto Mayanz, confirmó que propuso a Arquímedes Oramas como su suplente en la candidatura. Explicó que por cuota de género, Lorena Borregar no pudo ser propuesta. Armando Padilla impugnó la designación de Moisés Dagduque como candidato panista al Senado y advirtió que irá hasta el trife. Ninguna intervención, dijo Pedro Jiménez, que hizo para que su esposa Nelly Vargas fuera nombrada candidata a diputada federal plurinominal en el partido Movimiento Ciudadano. Para llevar a cabo imposiciones de candidatos es que trabaja el Comité del PRI en Huimanguillo, acusé la aspirante a la alcaldía de Agoberto Lara. Aún así descartó buscar la nominación por otro partido. Que el PRD regrese a Huimanguillo es el riesgo para el PRI si recurre a las imposiciones, advirtió el exalcalde César Ravelo. Enrique Peña Nieto estaría por prometer mejores telenovelas al electorado femenino con historias que contengan nuevos modelos de convivencia. La Coordinación General de Campaña de Enrique Peña Nieto rechazó que hayan elaborado el anteproyecto Compromisos con las Mujeres, no reconoció el contenido del documento que incluyó crear telenovelas. Josefina Vázquez Bota cometió un grave error al criticar la edad de quienes pueden integrar un gabinete y evidenció que está asesorada por especialistas que no conocen la idiosincrasia del mexicano, afirmaron especialistas en procesos electorales y demografía. AMLO crece de manera impresionante, resucitó entre los muertos según Covarrubias. El PRD amplió la denuncia contra el presidente Calderón ante la FEPADE. El escritor Carlos Fuentes ve débiles a los candidatos a la presidencia de México. Vamos aquí con los deportes. Ayer arrancó la jornada nueve del fútbol mexicano de primera edición. Tijuana derrotó a estudiantes 2 por 0. Hoy Cruz de Azul Monterrey, Querétaro Morelia, Santos, San Luis, Tigres, Atlante y Atlas Pachuca. En el fútbol español, español Mallorca, Vallecano Athletic, Real Madrid, Zaragoza y Villarreal enfrenta al Barcelona. El Monterrey, el mejor club mexicano. El Barcelona sigue siendo el mejor del mundo. Según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, Inglaterra se encuentra sin entrenador. Y se hará el anuncio cerca de la final de temporada, indicó la Federación Británica. La Federación Mexicana de Fútbol confirmó el partido amistoso ante la selección de Brasil el 3 de junio en Arlington, Texas. El fútbol de grandes ligas expandió ayer sus play-offs a 10 equipos, con la inclusión de un segundo equipo wild-card en cada liga. Concluyen las clínicas para empayos mexicanos en Monterrey, Nuevo León. Las italianas Sara Errani y Flavia Panetta impusieron su ley en semifinales y se verán las caras en la final del abierto mexicano de tenis. Mientras tanto, en la rama varonil serán David Ferrer contra Fernando Verdasco. Rafael Nadal podría volver al abierto mexicano, según Alejandro Burillo, presidente de Grupo Pegaso. La NFL señaló que los jugadores de Los Santos de Nuevo Orleans tuvieron durante los tres últimos años un programa de recompensas por propinar golpes que lesionaron a jugadores de otros equipos. Telereportaje. El periódico del aire. El primero, con las últimas noticias. Buenos días, Villahermosa. Buenos días, Tabasco. Buenos días, Chiapas. Buenos días, Veracruz. Buenos días, Campeche. Buenos días, Yucatán. Buenos días, México. Buenos días.